¿Qué tanto, qué tanto sabemos de artistas famosos en las calles? Christian Santi. Estoy aquí con mis amigos, mis compadres y mis camaradísimas. ¡Primos, primos, primos! Necesito que me digan quién es esta dama. ¿Quién es ella? Es Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. ¿Este personajazo? Maluma. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Maluma. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Muy bien, ¿cuántos saben de famosos? A ver, ¿cuántos saben de personajes históricos? ¿Qué, primos? Seguimos. ¡Tarán! Pancho Villa. Emiliano Zapata. ¡Jóbole, papá! ¿Quién es este señor? Emiliano Zapata. ¿Quién? Emiliano Zapata. ¿Ella qué canta, por ejemplo? Es mi tía chefa, dije, es mi tía chefa. ¿Quién es? ¿Quién dijiste tú? No sé. ¿Leona Vicario? ¡Eh, la pavozco! ¡Es el que se la supo! ¿Quién es Ramos? ¡Fuerte! ¿Quién es? ¡El que se la supo! ¡Fuerte! 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 Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Firmó la Constitución de 1917. ¡Ve qué seguridad que porte! Venustiano Carranza. DPC. 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 Así andamos.